La ocupación hotelera en la entidad asciende a 38%, lo cual se traduce en un aumento. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, Rafael Armendariz Blasquez, declaró Ahí seguimos trabajando, sobre todo en este vorano, que se pueda rescatar de viajar en corto. Mayor presencia de viajeros se registró en la región huasteca. Se trata especialmente de turistas nacionales. Sobre todo de los estados más cercanos de aquí de San Luis Potosí. Por su parte, la directora de turismo del Ayuntamiento Capitalino, Yara Mariana Nagore Rojas, indicó que la afluencia se vuelve notoria al observar cuántas personas aprovechan servicios de traslado y guía en puntos importantes como el centro histórico. Yo creo que nuestro parámetro claro es el tranvía turístico, que cada día tiene un incremento en el uso de este servicio. Aproximadamente 80% de visitantes, tanto de otros estados como extranjeros, utilizan el tranvía. El 20% restante engloba a la población local. Y estamos viendo parte de turistas desde martes o miércoles, no nada más de fin de semana. Nos da un buen parámetro para medir que estamos teniendo una buena captación de turistas. Con Imagenicio Herrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7.